Continuamos ahora con motilidad del tubo digestivo. En motilidad ahora vamos a ver lo que es el inicio de la deglución. Entonces la deglución va a tener una fase oral, una fase orofaringia y una fase esofágica. La fase oral va a empezar con el ingreso del alimento a la cavidad oral, luego continúa con la masticación y el paso entre la fase oral y la orofaringia es cuando inicia la deglución voluntaria. La lengua se va a elevar y el bolo alimenticio va a ingresar hacia la parte posterior. Lo siguiente que continúa es que el paladar blando también se va a elevar. ¿Para qué? Para evitar que el contenido pase a la nasofaringia. Si no se regresa la comida por la nariz. Luego de ello lo que va a suceder es que la laringe y el hioides van a sufrir un movimiento anterior y hacia arriba. ¿Para qué? Para que el epíglotis cubra la vía aérea y el alimento no ingrese a vía aérea. Después de ello la respiración se detiene. Ese estímulo va a viajar a través del vago, del 10. ¿A dónde va a llegar? Al nucleo dorsal, que ya lo revisamos. La faringe se acorta y ahí se relaja el esfínter esofágico superior. Entonces ahí es donde empieza la fase esofágica, que dura aproximadamente 8 segundos. El bolo pasa al esófago, el esófago se va a contraer hasta que llega al esfínter esofágico inferior. Este se relaja y finalmente el bolo llega al estómago. Entonces esos son los pasos de la deglución. Pero para que se mantenga la motilidad durante todo, a lo largo de todo el tubo digestivo, vamos a tener dos potenciales eléctricos. Una van a ser las ondas lentas y otra van a ser las ondas en espía. Entonces las ondas lentas que son, son variación del potencial de membrana de reposo. Mientras que los potenciales en espía, sí son verdaderas potenciales de acción. O sea, se van a dar como movimientos verdaderos dentro del tubo digestivo. Tomando el ejemplo de la deglución que vimos hace un momento, que va a durar en promedio más o menos 9 segundos. Entonces el alimento ingresa, después que se deglute, va a haber una caída de la presión en el esfínter esofágico superior. Cae la presión. El bolo sigue bajando y conforme va aumentando, cae la presión también en el esfínter esofágico inferior. Pero ¿qué pasa si el alimento se queda atorado en el esófago? Entonces van a aumentar las contracciones en sentido de la boca hacia el ano para hacer avanzar este bolo. Y aquí vemos cómo aumenta la presión hasta que por fin llega al estómago. Ahora vamos a revisar la secreción gástrica. La secreción gástrica es importante también no olvidar que en el estómago hay dos tipos de glándulas. Unas son las glándulas gástricas propiamente dichas y otras son las glándulas pylóricas. En las glándulas gástricas ¿qué se va a secretar? Se va a secretar el ácido y las enzimas. Mientras que en la glándula pylórica, sobre todo, vamos a tener a la célula G y se va a secretar gastrina. Gastrina. Que ya la habíamos mencionado. Aquí tenemos una glándula gástrica, donde vamos a encontrar diferentes tipos de células. Vamos a tener las células mucosas de superficie, que es lo que van a producir, sobre todo, moco rico en bicarbonato. Moco rico en bicarbonato. ¿Para qué? Porque este moco rico en bicarbonato va a servir como protección de la mucosa. Lo siguiente es que tenemos células mucosas del cuello. Hay células mucosas de superficie y células mucosas del cuello. Estas células mucosas del cuello van a producir moco, pero no es rico en bicarbonato, sino va a ser más rico en agua y sobre todo sirve para la lubricación. Siguiente, vamos a encontrar a las células parietales. Las células parietales van a producir el ácido y el factor intrínseco. El factor intrínseco va a ser importante para la absorción de vitamina B12 en el hílion, que se va a producir en el hílion a través de un mecanismo llamado de pinocitosis. Continuamos. En la misma glándula gástrica vamos a encontrar a las células enterocromafin-like. Que son las productoras de histamina. Esta histamina actúa como un mediador de qué tipo? Paracrino. Y como es paracrino, va a ir a las células parietales, que están cercanas dentro de la misma glándula, para estimular la producción de ácido clorhídrico. Y finalmente vamos a encontrar en el fondo de la glándula a las células principales, que son las encargadas de la secreción de pepsinogen. Aquí aumentado, vamos a ver a una célula parietal. La célula parietal es la que va a producir el ácido clorhídrico en la luz del estómago. Para ello, hay tres estímulos principales. Uno es la gastrina, que se produce en las células G. El otro es la histamina, que se genera en las células enterocromafin-like de la misma glándula. Y el tercero es la acetilcolina. Cualquiera de esos tres lo que va a estimular es la liberación de los protones hidrógeno a la luz gástrica. Por eso que hay fármacos que bloquean. Por ejemplo, la histamina, ¿quién la va a bloquear? La ranitidina. La ranitidina bloquea este nivel. Pero si queremos bloquear toda la producción de ácido, entonces es mejor bloquear de frente la bomba. Esta bomba es la que va a liberar hidrógenos a la luz y va a absorber potasio. Esta bomba se bloquea mediante los inhibidores de bomba de protones, como omeprazoide. En esta imagen que tenemos, lo mismo. ¿Cómo es que se llega a liberar protones a la luz? Porque estos protones están dentro, están en el intracelular. En el intracelular y se van liberando. A cambio de ello, se van reabsorbiendo potasios. Finalmente, la secreción gástrica va a tener tres fases de estimulación. La cefálica, la gástrica propiamente dicha y la intestinal. La cefálica va a ser responsable del 30% de la secreción. La gástrica del 60% y la intestinal del 10% final. La siguiente secreción que vamos a revisar es la secreción pancreática. En la secreción pancreática nos interesan dos cosas. Una va a ser las enzimas que producen. Y la otra van a ser el bicarbonato. El bicarbonato que se produce. Para entender esto, solo tenemos que ver esta imagen de aquí. En la cual vemos un asino pancreático. Entonces, tenemos al asino, el cual, esta parte de amarillo, van a secretar las enzimas. Y ese asino se conecta con un conducto, con un túbulo. El conducto es el que va a secretar bicarbonato. Y el asino es el que va a secretar las enzimas. Y por otro lado están las células endocrinas, que no se ven aquí en gástro. Por lo tanto, a estas células asinares, que van a secretar enzimas, ¿quién las va a estimular? La colesistoquilina. Mientras que a estas células del conducto, que secretan bicarbonato, las va a estimular la secretina. ¿Qué otras funciones tiene la colesistoquilina? En vesícula, producir la contracción. El páncreas, ya lo vimos, secreción asinar y de canalículos. En el estómago va a producir que el vaciamiento sea más lento. Va a disminuir la velocidad de vaciamiento gástrico. Y va a relajar, obviamente, el esfínter de ODI, para que se pueda liberar la producción del páncreas. ¿Y cómo es que se genera la colesistoquilina? Dijimos que había un péptido liberador que estimulaba la secreción de colesistoquilina. Este péptido lo tenemos aquí, ¿no? Es el péptido monitor y el péptido liberador de la colesistoquilina. Ambos van a estimular a quién? A la célula I del duodeno, principalmente en yeyuno también y en híbrido. Entonces, esta célula I iba a producir colesistoquilina que regresaba al páncreas. Estimulaba a sinos, sobre todo, y producía la liberación de enzimas. ¿Qué enzimas? Todas estas de aquí, ¿no? Trifinógeno, quimiotripsinógeno, proelastasa, procaportriptidasa, A y B. Pero estas son en forma inactiva, entonces necesitan activarse. ¿Quién va a activar a estas proenzimas? La enterocinasa. La enterocinasa va a activar a estas proenzimas. ¿Cuál es la primera que se activa? El tripsinógeno. Aquello va a convertir a tripsina. Y la tripsina, a consecuencia de ello, ya ahora sí va a pasar a activar al resto de enzimas pancreáticas. ¿Qué más se va a producir? Amilasas, lipasas, desoxirribonucleasas. Y esas son las principales. Continuamos con la secreción salival. En secreción salival, la importancia aquí es reconocer, uno, cuáles son los guiones más importantes de la secreción salival y dos, cómo se controla la secreción de la saliva. Entonces, el control está a cargo de los núcleos. Tenemos un núcleo salivatorio del vulvo raquidio, el cual va a ser controlado por centros superiores a cargo de los sentidos. Olfato, gusto, oído, vista, cualquier estímulo va a inhibir o va a estimular al núcleo salivatorio raquidio. El cual va a tener fibras eferentes de tipo parasimpáticos, que pueden ir a dos ganglios. El ganglio óptico o al ganglio submandibular. El ganglio óptico, ¿a quién va a inervar? A la glándula parótida. Y el ganglio submandibular va a inervar a la glándula submandibular y también a la glándula sublingual. Para estimular la secreción de saliva. ¿Cuáles son los constituyentes de la saliva? Agua, principalmente. Bicarbonato, es importante el bicarbonato para neutralizar el ácido gástrico del reflujo. Musinas, algunas enzimas, como es amilasas. Ya que, recordar que en la boca inician la digestión de carbohidratos. En la boca se inicia la digestión de carbohidratos. Lisosima, lactoferrina y monoblumina A. Y aquí vemos, esta es una célula del conducto. Al igual que el páncreas, la glándula salival va a tener una parte que corresponde a la sino, que es la encargada de producción de amilasa, y una parte que va a corresponder al conducto, que es el que va a producir la saliva propiamente dicha. Entonces, esta es una célula del conducto en la cual vamos a apreciar que hay una bomba similar a la que existe en el estómago, pero con sentidos diferentes. Lo que va a hacer es liberar potasio al extracelular y va a reabsorber hidrógeno. Y el siguiente componente importante es el bicarbonato. Se secreta bicarbonato y se reabsorbe cloro. Por lo tanto, la saliva es una secreción rica en bicarbonato y va a ser rica en potasio. Y al contrario, su contenido va a ser bajo en sodio y bajo en cloro. No olvidamos. En el intestino también va a haber absorción de agua y iones. En el intestino delgado, esta es una célula del intestino delgado. En el intestino delgado que vamos a tener, que hay abundante absorción de agua. Y el agua va a entrar en un cotransporte junto con la glucosa. A través de ese transportador, SGLT de tipo 1. Luego la glucosa puede pasar a la sangre mediante los 2. Y el cloro siempre va a seguir aquí al sodio. Como les dije, ¿no? Ahí es igual que en el riñón. ¿Por dónde entra el cloro? Por los espacios intercelulares que existen, ¿no? Por ahí siempre va a seguir el cloro al sodio. Lo diferente es lo que ocurre en el intestino grueso. ¿Por qué? ¿Qué ocurre aquí? En el intestino grueso, en el colon. A este nivel ya no llega glucosa. Porque todo ya se absorbió a nivel del intestino delgado. Pero de todas maneras, el intestino grueso, el colon, tiene que concentrar. Mejor dicho, reabsorber agua para la eliminación de heces que sean de manera semisólida. Entonces tiene que reabsorber mucha agua. ¿Esto cómo lo va a hacer? A través de un canal especial de sodio. Entonces, el intestino grueso tiene un canal de sodio. Y el cloro, de la misma forma, va a seguir al sodio. Y el sodio, recuerden siempre, se va a absorber con agua. Y acá no necesitan glucosa porque a este nivel no llega la glucosa. Y respecto a la secreción, ¿qué es lo que tenemos? Que hay abundante también secreción de cloro. Entonces, ¿se puede secretar cloro? Sí. Para la secreción de cloro existe un canal especial, que es el canal especial transportador de cloro. El cual es de importancia, sobre todo en patologías. Por ejemplo, en la del vibrium. Entonces, el vibrium cholerae tiene una toxina que lo que va a hacer es, va a estar en la luz del intestino. Pero se va a traslocar hasta la zona vasolateral y va a activar a receptores acoplados a proteínas G. Entonces, cuando se activan estos receptores acoplados a proteínas G, aumentan la concentración de AMP cíclico y se fosforila el canal de cloro. Entonces, para que el canal de cloro deje salir cloro, debe estar fosforilado. Y eso sí lo va a lograr la toxina del vibrium cholera. Por eso, cuando se libera cloro a la luz, también va a acompañarse con sodio. Lo cual va a producir las abundantes diarreas, que es característico de esta patología. Finalmente, el resumen de digestión. Recordemos, a ver, digestión. Las proteínas, ¿dónde van a iniciar su digestión? En el estómago, ¿no? A través del ácido clorhídrico. ¿Cuál es la misión? Pasarlos a dipéptidos y aminoácidos. Eso lo va a producir la pepsina gástrica y las enzimas pancreáticas. ¿Qué enzimas? Tripsina, quimiotripsina, carboxypeptidazas. No olvidar que la enteroquinasa es la encargada de activar al tripsinógeno y convertirlo en tripsina. Finalmente, esos dipéptidos van a ir a las vellosidades intestinales, donde hay dipéptidazas, para que sean absorbidos como aminoácidos. Segundo, los hidratos de carbono. ¿Qué debemos hacer para absorberlos? Pasarlos a monosacarios. ¿Dónde se van a absorber? En el intestino delgado. Pero, ¿dónde empieza su digestión? En la boca, a través de la amilasa salival. Continúan en el duodeno a través de la amilasa pancreática y van a terminar en el borde en cepillo del enterocito. ¿Cuáles son las enzimas del borde en cepillo? Son las disacaridazas, que pueden ser de dos tipos. Alfa-glucosidasas o beta-glucosidasas. En las alfa-glucosidasas, ¿cuáles tenemos? A las sacarasas, que va a hidrolizar a la sacarosa en glucosa y fructosa. Y las maltasas, que va a hidrolizar a la maltosa en glucosa y glucosa. Y dentro de las beta-glucosidasas, están las lactasas, que va a hidrolizar a la lactosa en glucosa y galactosa. Para la digestión de grasas, lo que debemos hacer es pasarlo a gácidos grasos y monoglicéridos. ¿Dónde va a iniciar la digestión de grasas? En el estómago, pero solamente esto va a ocurrir en los niños sobre todo, a través de la lipasa gástrica. En los adultos, ya no vamos a tener lipasa gástrica, así que va a empezar el duodeno. Para ello, la grasa del duodeno se debe emulsificar a través de la bilis. Y de esa forma, recién va a poder actuar la lipasa gástrica. Finalmente, ¿no? Se va a absorber y en el enterocito se van a formar los kilomicrones para pasar a la circulación limpática. Y algunos nutrientes que no deberíamos olvidar. ¿Dónde se absorben? En el duodeno se absorbe el hierro. ¿Cuál es la forma que más se absorbe? El hierro más 2, ¿no? Es el más absorbido. ¿Qué más tenemos? Al fólico, al calcio también se va a absorber en el duodeno y los hidratos de carbono. En el Y1, sobre todo las vitaminas hidro y liposolubles. El hílion. En el hílion se va a absorber vitamina B12. No olvidar, siempre con factor intrínseco. Y mediante el mecanismo llamado pinocitosis. Se va a producir la reabsorción de sales biliares en colon. Como vimos en la imagen, lo que queremos que se reabsorba es agua principalmente, ¿no? Y en el recto casi no se absorbe nada, un poco de agua y nada más.